Breyden Centeno, entrenador de la disciplina de softball, ha manifestado su preocupación por la reactivación del escenario deportivo llamado Jorge Barrio Machuca, Estadio de Softball de Barranca Bermeja, quien debido a la pandemia fue cerrado y hoy entrenadores y jugadores piden en solicitud a la entidad correspondiente la apertura de este centro deportivo. El gremio softballero queremos saber qué tenemos que hacer para poder volver a utilizar el estadio Joaquín Barros Machuca, ya que es el escenario adecuado para jugar softball, ya que nosotros venimos entrenando en diferentes canchas, Mario Geni, el cincuentenario, pero ya ahorita llegó el fútbol municipal y el nacional, entonces ya no tenemos el espacio para jugar allá en esas canchas. Hoy jugadores pertenecientes a esta disciplina nos explican del por qué no han abierto este estadio para niños, jóvenes y adultos para que puedan practicar en sus campeonatos nacionales. Me he tratado de comunicar con amigos de la liga, con profesores de Inderba, y entonces también se hacen la misma pregunta que qué ha sucedido, de cuáles son los motivos ya que en toda Colombia todos los escenarios de softball ya se están jugando, en Bucaramanga están jugando, en Valledupar, en Cartagena, en toda Colombia ya los escenarios están ya jugando. Esta vez piden al Instituto por el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento tiempo libre y la educación física de Barranco Bermeja, Inderba, la apertura de este escenario deportivo. El llamado, más que todo, pedirles el favor al alcalde Alfonso, al director de Inderba, que nos colabore para habilitar el estadio, ya que los estamos necesitando para realizarle los campeonatos, no solamente el campeonato de los reyes de la pelota, sino los señores de plus 60 y los otros campeonatos que quieran realizar. Se espera que la entidad a cargo pueda brindar una respuesta oportuna que permita que los pequeños y grandes puedan crear espacios competitivos para esta disciplina.